Somos, 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 somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los que creemos Somos, somos, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los que creemos Ailes para respirar, para bailar Luz de un pecado a fiesta, ahí se vengan a la ciudad Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales La ciudad de Olimpíada, la ciudad de Olimpíada Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Somos, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales Llego de costa para dar el fin, somos los mañacurales ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Que lo que somos, que lo que somos! ¡Chachachanero! ¡Nosotros somos chachaneros! ¡Chachachanero! ¡Chachachanero! ¡Nosotros somos chachaneros! ¡Cachachachanero! ¡No me toca más, ya no! ¡ ¡No me toca más! ¡Cachachachanero! Espírituá a dieciséis, ¡Chachachachanero! ¡No me toca más rito, ¡no me toca más! ¡Nosotros somos chachachaneros! ¡ kor socially, chachachanero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A ti qué te pasa? 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 A ti no me pasa nada ¿Y a ti? Ok, ok, ok Ok Ya vayamos aquí No, como digas, como digas Vengo amor Sí Esta es la oportunidad Vamos a hacer eso a la mañana Vamos a ver el fondo de la mañana ¿Sabe? Vamos Dice ¿A ti qué te pasa? 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 y a mí, a mí que te pasa y no me pasa a mí que te pasa a mí que te pasa a mí que te pasa aplausos a los nuestros aplausos a los nuestros